¡No! 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 ¡Muéstrame qué pasa en la ciudad! ¡Oh! ¡Está pasando algo terrible! ¡Tengo que ir a ayudar a mi pupilo! ¡A la cazón! ¡Vamos a Kaboom City! ¡La ciudad de los supercíes! ¡Hoy sí! ¡Os derrotaremos! ¡Mega derrotadísimos! ¡No creo, Profesor K! ¡No se te da nada bien! ¡Tenés razón! ¡Tengo algo mejor! ¡Tengo villanos! ¡Coloridos saludos! ¡Mi nombre es Color Flash! ¡Y estoy buscando a alguien! ¡Ya lo veo! ¡Hola, Enigma! ¡He venido a ayudarte! ¿Maestro? He visto que estabas en apuros y me aburría un poco de tanto meditar. ¡El maestro de Enigma! ¡Qué mega fuerte! ¡Esto es inadmisible! ¡Otro de esos magos! ¡Qué poco científico! ¡Venga acá! ¡Dale con tu ataque! ¡Voy, Profesor K! ¡Voy a ayudarte! ¡Neón, on, on! ¡Poder en acción! ¡Cuidado! ¡Me has dado a mi ataque antes de que estuviera listo! ¡Podría estar... ¡Su color está cambiando! ¡Freestyle! ¡Flipa, colorines! ¡Estoy hecha de color neón! ¡Y yo también! ¡A ver qué puedo hacer... ¡Poder neón! ¡A luz y plástico! ¡Voy a pintar toda la ciudad con estos colores! ¡Yo también soy más fuerte! ¡Así que aún no cantes victoria! ¡Song Star! ¡A por ellos! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Rollerball! ¡Me monto! ¡Te has comido el suelo! ¡Slim! ¡Bien, Slim! ¡Has seguido mi plan! ¡Ahora les cubriré de zumo poder neón! ¡Sí, sí! ¡Auch, aux, aux, aux! ¡En el blanco! ¡Pum! ¡Este poder neón es increíble! ¡Sí, además! ¡No solo puede potenciar a Super Things y Kazum Cage! ¡También a nuestros Exos Gyeletons! ¡Mega mola! ¡Este poder me permitirá mejorar mis malvadas invenciones y nominar Kaboom City! ¡Nos volveremos a ver! ¡Qué batalla tan colorida! Y parece que mi poder neón nos ha dado nuevas habilidades. Ahora ya puede volver a su retiro espiritual, ¿no es así? ¿Bromeas? Tengo que enseñarles a usar el poder. Me quedaré una temporada. Hay sitio en tu casa, ¿verdad? Maestro. ¡Aprenderemos a usar el poder neón! ¡Neón Power! ¡Neón Power! ¡Y listo! ¡Villanos, venid! Ya estamos aquí, profesor J. ¡Bienvenidos! ¡Parece que los héroes les han vuelto a ganar! ¡Esto es inadmisible! ¡Cabezas de sulfato lítrico siempre perdéis! Los héroes están muy bien entrenados. Practican mucho en la Training Tower. ¿Y si destruimos la Training Tower? Si no pueden entrenar, ya no se harán más fuertes. ¡Ya lo tengo! ¡La mejor idea del mundo! Para que no puedan entrenar, destruiremos la Training Tower. ¡Y para conseguirlo, usaremos lo que os quería enseñar! ¡Vamos, chicos! ¡Estáis peorando! ¡Soy el as de la velocidad por tierra! ¡Oh, creo que puedo percibir a los villanos acercándose! ¡Oh, cómo de cerca están! ¡Oh, muy cerca! ¡Eh! ¡Se supone que a las palomitas hechas lleno hay que ponerlas al fuego! ¡Oh, no! ¡Si quito esta parte del raíz, te la vas a pegar bien! ¡No me hace gracia esta broma! ¡Oh! ¡No he conseguido mucho! ¡Son muy fuertes! ¡Ya sé! ¡Os puedo directamenteportar un poco de ayuda! ¡Ya! ¡Poder al máximo! ¡Ahora ya estamos igualados! ¡No hay color! ¡Seguimos siendo más fuertes! ¡Claro! ¡El profesor K ha aprendido a usar el poder neón! ¡Y los ha hecho más fuertes! ¡Ya decía yo que tenían un color muy bonito! ¡Vamos a igualar de verdad esta batalla! ¡Neón, no, no! ¡Poder en acción! Creo que ya veo las cosas... ¡De otro color! ¡Kazum Kid's en acción! ¡Poder neón! ¡No sé dónde apuntas! Yo también soy un chiste, Slip. ¿Por qué el plátano se hundió en la carretera? ¡Este no me sé! ¡Porque le habían cerrado el suelo a su alrededor! ¡Esto pinta mal! ¡Vuestros planes siempre hacen aguas! ¡Aguas! ¡Vamos de lema! ¡Así es mucho más fácil! ¡He ganado otra vez! ¿No es un poco trampa así? Bueno, sí, pero se lo permitiré un ratillo. ¡Hoy se lo han ganado! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal! ¡A la semana! ¡No os nupo! ¡No os nupo! Tengo que combinar las entradas. ¿Estás listos para el estreno? Mi plan para derrotar a Cool Corn es infalible Averiguaré qué película van a ir y la pararé antes del final Y así jamás sabrán cómo acaba Este plan lo veo más negro que un refresco de cola Buenos días, podría sugeriros un refresco para ver... ¿Qué película vais a ver? Hola, vamos a ver la de Superbots vs. Dinos Pero no queremos refrescos, en el cine se tienen que comer palomitas saladas ¿Cómo? No tienes ni idea de palomitas Espero que la película sea una comedia porque menudo drama se han montado Siempre todos con palomitas esto, palomitas lo otro Y siempre despreciando los refrescos Pues... Veremos si siguen sin querer refrescos ¡Mundo, elimine todas las palomitas del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! Fichi y Sur Soda vienen a ver la peli ¡Kaboom City nunca más volverá a comer palomitas! ¡Chorro neón! ¡Quita salado que tú no sabes! ¡Típico de alguien al que le gustan las palomitas dulces! ¡Tenemos que proteger todas las palomitas! ¡Yo me encargo de él! ¡Tú bucea hasta la salida de emergencia y ábrela! ¡Así saldrá todo el refresco! ¡No puedes pasar! ¿Siempre eres tan elocuente? ¡Poder neón de maíz! ¡Pon de prisa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ya sé! ¡Oh, qué sed! ¡Espera! Si la gente come palomitas tendrá más sed y querrá beber más refrescos ¡Claro! ¡Volveré! Sousoda, ¿te queda de fresco? Oye, Pop Siento verme enfadado contigo Yo también lo siento Aunque te gusten las palomitas saladas y a mí las dulces ¡Hacemos un buen equipo! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal! ¡Bienvenidos a la super carrera! ¡Las reglas son claras! El Pizzacopter y el Turbo Ice deberán dar la vuelta hasta aquí siguiendo el recorrido a través de Kaboom City El primero en llegar a la meta ¡Gana! ¡Que comience la carrera! ¡Ah, sí! ¡Super Kings, Eros y Vianos se han prestado voluntarios para hacer de obstáculos y darle ventaja a sus equipos ¡Ya! ¡Vamos a machacarte las pepperoni! ¡Au! 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 ¡Pedazo movimiento del Pizzacopter! ¡Pizzacopter! Conectamos con Freestyle para ver cómo va el Turbo Ice ¡Turbo Ice! ¡Cabeza fría! ¡El Turbo Ice está derrotando a vuestros héroes con su super lanzabolas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace mi Rex aquí? Llevo una semana dándole pizza a mi Rex para que en la carrera vaya por Super Slice y lo entretenga mientras Vandilla gana ¡Soy un genio! ¡Es ahí de tu equipo! ¡Pero qué hace! ¡Es que mi Rex y yo llevamos toda la semana jugando a ver quién come más helado y él siempre gana ¡Le encantan! ¡Yo un protozoa unicelular! ¡Ahora va por los dos! ¡Cáete de una vez y deja que te coma en tiro! ¡Sí, hombre! ¡Como que te lo has creído! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora va por los dos! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vaya! Parece que Super Slice y Vandilla han decidido renunciar al premio ¡Ah! ¡Pero ahí viene otro participante! ¡No! 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 ¿Por qué no? Ha sido un participante justo y ha cruzado la meta. ¡Virrex es el ganador! ¡Venga, compi! ¡Vamos a llegar a esta copa de helado y a buscar a Batilla! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal! Profesor K, tengo un trabajito para ti. Ayer nos conamos en la base de Kazum Power y ¿sabes qué? Enigma había construido un artefacto chulísimo en el que pulsabas una palanca y ¡Bam! Una sala de mandos y luego ¡Bam! Una sala de armas. Pero estaban protegidas con el poder del Kazum Azul. Así que no pudimos llevárnoslas. ¡Ese enigma! ¡Está bien! ¡Te haré una base secreta! ¿Pero qué hacíais ahí? Es que queríamos ver la peli de los Super Surferos y necesitábamos la contraseña del Super Things Plus de Kazum Power. Así que Fury Storm fue a robarla. ¡Noche de peli! ¡Ese Fury Storm se ha llevado lo más valioso de la sala! ¡Pero si el Kazum está intacto! ¡Eso no! ¡Se ha llevado mi contraseña del Super Things Plus! ¡Ahora se me dejará en mi cuenta sin permiso! ¡Vamos! 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 a Power Surfer. Pues yo me pido a Playita Sunny. Es un día tranquilo en la playa, papaya, como cada día del Coco Mundo. ¡No puedo más! ¡Me están haciendo spoilers! ¡Esa cuenta es mía y no me habéis pedido permiso! ¡No es lo único que te he robado! ¡Furi, el láser! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Esto debe ser obra del Doctor Palmera! ¡Vamos a hacer algo superfíjero! ¡Adelante! ¡Ira a pelear fuera que nos tapáis! ¡No podréis conmigo! ¡Gracias a mi superarmadura! ¡Me la estábamos viendo! ¡No! ¡Me vengaré, Kazun Power! ¡No! ¡Podéis ver la peli en mi base, si queréis! ¡Si miráis, no hay peli! ¡Y ahora se acaba el episodio! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Panda de potasios fagocitados! ¡Seguir excavando! ¡Profe! ¡El radar dice que nos estamos acercando! ¡Bien! Tenemos que encontrar la nueva energía que detectó el ordenador. ¿Quién habría pensado que las minas de Kazun aún esconderían más secretos? ¡Hemos encontrado un Kazun verde! ¡Oh, increíble! ¡Es la nueva energía! ¡Un nuevo tipo de Kazun! ¡Oh! ¡No puedo esperar a saber qué nuevos poderes esconde! ¡El Kazuma Zula hace Super Things héroes y el rojo villanos! ¡Pero, ¿y este? ¡Uy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué raro! ¿Y si le doy más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mega chidivitástico! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡No nos perdamos! ¡Oye, yo estaba mirando este cómic antes! ¡Me da igual! ¡Es el último ejemplar y lo quiero! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y eso? Parecen huevos de algún animal. ¿Pero de cuál? ¡Oh! 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 ¡Es un superfing animal! ¡Un león! ¡Y un dragón! ¡Con estos poderes voy a ser el más guay de la ciudad! ¡Y para empezar me quedaré con el cómic! ¡Qué malo! ¡Si juegas con fuego te vas a quemar! ¡O mojarte tal vez! ¡Oh! 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 ¡Alucinante! Entonces el poder de este Kazume ¡Es crear Kazunkiens con poderes de animal! Justo lo que yo iba a decir ¡Me quedaré con el cómic! ¡Soy todo un león! ¡Y pronto serás una barbacoa! ¡Verás por qué somos los reyes de la selva! ¡Aaah! 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 ¡Maldito gato peludo! ¡Aaah! 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 Esta vez te perdonaré pero ya sé como lo haré para derrotarte! ¡No quiere admitir que necesita ayuda para ganarnos! ¡Cállate! ¡No es verdad! ¡No unas villano! ¡No hay animalada de batalla! ¡Ah! ¡Sí! Tengo que vigilar bien este Kazun verde. Estos nuevos kits salvajes son muy poderosos. Me pregunto ¿Qué habría pasado si hubieran caído más huevos de esos por Kaboom City? ¡Adelante Wild Kids! ¡Aaah! 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 ¡Bienvenidos a Kaboom City! ¡La ciudad de los Super Thieves! ¡Alto ahí, villano! ¡Ningún héroe como tú me parará! ¡Aah! Los Super Thieves son objetos cotidianos que han cobrado vida y asombrosos poderes. Si tienen los ojos blancos serán un héroe justiciero. Pero si tienen los ojos amarillos serán malvados supervillanos. ¡Las palomitas contra el refresco! ¡La diente vela contra el extintor! ¡La resbaladiza piel de plátano contra el patín! ¡Aaah! 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 ¡Pero! ¿De dónde vienen todos estos locos rivales? ¡Del poder del Kazoom! ¡Aaah! ¡Un nuevo villano! ¡Soy un genio! ¡Gracias al poder del Kazoom dominaremos la ciudad! ¡La ciudad te viene muy grande, profesor K. ¡Enigma! ¡No tendré piedad de ti aunque fueras mi ayudante! ¡Y justo por eso descubrí lo malo que eras, profesor! ¡Y no permitiré que uses el Kazoom para los villanos! ¿Qué estás haciendo? Ve a por Enigma y recupera el Kazum Ahora mismo, Mr. King Enigma consiguió quitarles la fuente de su poder ¡Villanos a mí! Pero los villanos no se rindieron Durante mucho tiempo intentaron atrapar a Enigma Pero pocos sabían lo que había creado gracias al Kazum ¡Vais a salir de aquí echando chispas! ¡Kid Kazum! ¡El Super Team más fuerte jamás creado! Porque era el mismísimo poder del Kazum convertido en Super Team ¿Eso es todo? ¡Claro que no! ¡Acabamos de empezar! Mr. King ¡Qué iluso enigma! ¿Crees que no sabíamos de la existencia de Kid Kazum? Tenemos al rival perfecto para él ¡Contempla a Kid Fury! ¡Hola, loser! ¡Soy tu versión mejorada! ¿Mejorada? ¡A nadie le gustan las repeticiones! La batalla en Kaboom City no parará ¡Kazum Power! ¡Kazum Destroyer! ¿Qué bando será el vencedor? ¡Descúbrelo en Super Things! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal! ¡Bien! ¡El último toque y el nuevo Super Bot estará lleno de energía líquida! ¡Oh, nada puede fallar! ¡Soy un genio! ¡Coge el Trasher! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Cabeza de óxido plúmbico! ¡Váis a romper algo! Tranquilo, profe. A Trasher se le da genial ¡Cuidado! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, no! ¡Vaya chapuzón! ¡Estás llenando mi fórmula de tu slime de basura! ¡Ups! ¡El robot ha sufrido unos efectos inesperados! ¡Es un fracaso absoluto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡El robot ha sufrido unos efectos inesperados! ¡Es un éxito absoluto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a conquistar la ciudad! ¡Sí! ¡Este robot es divertidísimo! ¡Así mi poder de slime es más potente que nunca! ¡Que además es una idea única y repetible que a ningún otro genio se le ocurriría jamás! ¡Alto villano! ¡Hola! ¡Es elástico también! ¿Cómo? ¡Oh, vi los poderes de sucio elástica de Sugarfunk y pensé que podría hacer un robot con ellos! ¡Se le podría ocurrir a cualquiera! ¡No es justo! ¡Tranqui, profe! ¡Este cana de azúcar perderá! ¡Maldito! ¡Jugar sucio es lo mío! Así no le atraparemos. Esos brazos flexibles son temibles si lo atrapan todo. ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Buena idea! ¡A ver si me pillas con esas paradas! ¡Casi te tengo! ¡Oh, no! ¡No puedo sacar el brazo! ¡Pero en qué sitio lioso he metido la mano! ¡Parece que te ha derrotado el laberinto de la feria! ¡No puedo moverme! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal! ¡Que no pare la fiesta! ¡Estoy bloqueada! ¡No sé qué dibujar! ¡Qué bonito! ¡Necesito hacerme con esa fuente de luz y llevármela a mi estudio para que sea mi inspiración! ¡Cómo mora! ¡Así que mi pequeño amiguito es el causante de las luces! ¡Bien! ¡Será fácil atraparlo! ¡O, lo haré! ¡Gol! ¡Color Flash! ¡Me dará el poder para el mundo pintar! ¡A ver מ windows, que me dais genius! ¡Al No me vais a parar! ¡No me vais a he conseguido描 74! ¡Color Flash! Para entrar en acción yo tengo a Color Flash Y con Neon ganaré, tendré el mundo a mis pies Has llegado y te crees que ya has ganado Ya has equivocado en mi fiesta ¡Canta mi canción! Me falta poder, al lado de Color Flash Un día Neon es muy poderosa ¡Color Jack, a por él! ¡En el espectáculo todo vale! La música no hay que verla, hay que sentirla Y a mí la música me corre por las venas ¡Color Jack, a por él no hay un substand! Mi poder también será En esta fiesta Solo ganan los signos Cierro Tengo miedo dentro y empieza Mi super ataque musical ¡Te quiero, Songstar! Vete a seguir con la fiesta Tienes una compañera que ha dejado al público muy contento ¡Vamos! ¡Que no para la música! ¡Vamos! ¡Que no para la música! ¡Vamos allá! ¡Vamos Supertips! ¡Que ganamos la batalla! ¡Vamos Supertips! ¡Y yo estoy inspirada! ¡Vamos Supertips! ¡Que siga la fiesta! ¡Todos a bailar! ¡Pues sí que está inspirada, sí! ¡Por hoy vale! ¡Pero la siguiente vez tienes que sembrar el caos! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal! ¡Mira, Megacá! ¡El Rescue Truck está trasladando un montón de presos provenientes de Isla Prisión! ¿Isla Prisión? Es la prisión de máxima seguridad donde encierran a los peores villanos. Yo conseguí escapar de allí justo antes de reclutarte. ¡Hala! ¿Fue por eso que provocamos unos fallos eléctricos en la zona de la isla? ¡Exacto! Y mientras los arreglan, tienen que trasladar a los presos de sitio para que no escapen. ¡Y lo aprovecharemos para liberarlos! ¡Mega villánico! ¡Vamos pues! ¡Ya he enviado a alguien! ¡Sigue vigilando Rollerboard! ¡Los villanos podrían atacar para liberar a los suyos! ¡Tranquilo! ¡Sigue todo despejado! ¡Perfecto! ¡No podemos permitirnos ningún... ¡Matinazo! ¿Qué? ¡Conozco estas pieles! ¡Si las tocamos, nos las pegaremos! ¡Esto solo puede ser obra de... ¡Sleep! ¡Rollerboard! ¿En qué se parecen tu cara y una alfombra? ¡En que las dos acabarán en el suelo! ¡Oh, no! ¿Cómo lo haré para llegar hasta Slip si va tan arriba? ¡Ya lo sé! ¡Eh, Slip! ¡Al final te caerás! ¡Pero! ¿Quién ríe el último ríe mejor? ¡Lo ha bloqueado toda la pista! ¡Ahora somos dos! ¡Esto no lo habías previsto, eh! ¡Vosotros tampoco habéis previsto algo! ¿Crees que haría una misión tan importante sin mis amigos? ¡Kazum Kids en acción! ¡Hay muchos! ¡A este paso varios lograrán escapar! ¡No os preocupéis por eso! ¡León, on, on! ¡De vuelta a prisión! ¡Gracias, Color Flash! ¡Lo logramos! Slip ha logrado escaquearse Pero lo importante es que... ¡Hemos logrado volver a atrapar a todos los pisos! ¡Todos no! ¡Hay uno que sí ha logrado escapar! ¡Oh, no! ¿De quién se trata? Se trata del más peligroso de todos ¡Rayos y protozoos! ¡Era muy importante rescatar a esos villanos! ¿Por qué? ¡Había alguien a quien debía rescatar a cualquier precio! ¡Ahora todo el plan ha sido en vano! ¡No has fracasado, profesor! ¡Con todo el caos que armaste y sí que logré escabullarme! ¡Gracias a ti! ¡Míster King ha vuelto! ¡Y con un nuevo plan! ¡Que no fallará! ¡Super Things Neon Power! ¡Un nuevo ultra raro ha llegado! ¡Color Flash! ¡Llenando Kaboom City de neón y transformando a héroes y villanos! ¡Y ahora los nuevos exosqueletons serán a tus kids! ¡Y Super Things más poderosos que nunca! ¡Activa sus ataques especiales! ¡Vive batallas increíbles! ¡Alucinante! ¿Conseguirás el especial durado? ¡Hay más de 80 Super Things de Magic Box! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal!